Hola a todos, ¿qué tal? Nacho ya es aquí. Bueno, lo primero, perdonad que esto no tenga ningún tipo de vídeo, porque, vamos a ver, yo normalmente cuando vuelvo a casa, pues a veces, claro, tengo como 30-40 minutos para pensar, o sea, y estoy ya harto de todo, estoy harto de leer las noticias del móvil, estoy harto de... del MP3, estoy muy harto de todo, entonces digo, ojo, y si intento aprovechar este tiempo, estos 30 minutos que tengo para quizás hacer estas reseñas, ¿no? Estas reseñas para luego colgar en YouTube. Vale, lo malo que no voy a tener vídeo, pero bueno, tener yo a mí mismo ahí apuntando con una cámara ahí del móvil en formato ahí completamente vertical, pues, hombre, no sería bonito. Así que nada, pues había pensado, digo, mira, voy a intentar hacer un par de vídeos solamente de audio opinando sobre películas que he visto, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues quería hablar de la película que más recientemente me he visto, ¿no? Que es la de Reigns of the Superman. Reigns of the Superman, a ver, como en todos los vídeos, tengo siempre que empezar explicando un poco, es un poco rollo, lo sé, si me seguís, entiendo que es un poco rollo porque repito lo mismo, pero la gente que no, pues es necesaria, ¿no? Bueno, Reigns of the Superman es una película que ha sacado DC ahora mismo, la ha sacado hace dos días en, bueno, formato digital, y es la continuación de La muerte de Superman, otra película que sacaron y pertenecen al universo animado de DC. ¿Qué es lo que pasa? A ver, DC, yo siempre lo repito, no me he leído casi nada, es decir, yo siempre he sido un chico muy Marvel y de DC me habré leído 4 o 5 cómics esenciales de Batman, de Superman, creo que me he leído solamente de Red Son, pero es que, claro, el resto nada. Entonces, bueno, por lo que yo sé, por lo que yo he podido leer, La muerte de Superman es un arco, bueno, es una historia muy importante, que fue, bueno, salió en los 90 cuando decidieron matar a Superman, aunque al final la revivieron y toda la pesca, pero sobre todo está dividido en tres partes, la primera es La muerte de Superman, luego está El funeral, y luego está Reigns of the Superman, que es una historia en la cual, pues, aparecen 4 o 5 candidatos a ser Superman, ¿no? Y luego, pues, bueno, DC ya hizo la primera parte de la película y la toca la segunda, que es Reigns of the Superman. La película, a ver, la verdad es que a mí me ha gustado, ¿no? La verdad es que, como todas estas películas de DC animadas, a mí sinceramente me ha gustado, me ha molado bastante, ha sido muy entretenida. Lo que a mí me da un poco de rabia, quizás, es que ha empezado en plan, en mitad, es decir, ha empezado en un mundo en el cual, pues, estos Superman ya han aparecido, han aparecido 4, un Superman con visor, que es el erradicador, un Superman, que es Ciborg Superman, ¿no? Que, bueno, ya más en el tablar de ello, Superboy, que, bueno, es un Superman que lo ha creado Lex Luthor, y luego también está Steel, ¿no? Man of Steel, que, bueno, en realidad es el Doctor Irons, que, bueno, está bastante claro, Irons, Steel, todo eso. A mí me ha gustado ver, lo que me ha gustado un poco decir, hombre, pues, me habría gustado más ver cómo estos Supermanes aparecen por primera vez, me habría gustado, y no que ya llevan unos meses operando. Pero la verdad es que me ha gustado, me ha gustado porque, por ejemplo, comparándolo con el de Zack Snyder, sí que se ha mostrado de verdad cómo es el mundo de Superman. Es decir, Superman es un dios, básicamente es que es un dios, y está ahí. Pero, claro, en el momento en el que él desaparece, pues, empieza a haber problemas, las tendencias de criminalidad vuelven a subir y todo eso. Entonces aparece gente que se le parece. Sobre todo porque esto nos lleva mucho a la pregunta de quién es Superman, o más bien, qué es Superman, porque nos ha mostrado diferencias bastante palpables. Por un lado, por ejemplo, tenemos al Erradicador, que es el que más se le parece físicamente, aunque es el más, claro, no tiene su sentido de la justicia, es el más extremo de todos. Luego tenemos Steel, que quizás es el de los que menos se le parece, el cual, pues, mira, es que directamente no tiene nada que ver con Superman, pero, en el fondo, es el legado que deja ver. El Dr. Irons es una persona que es muy fan de Superman, entonces vio que una vez con Superman muerto, tenía que continuar su legado, tenía alguien que seguir con sus ideales, con lo cual, es otra parte que deja a Superman, los ideales. Luego también tenemos a Superboy, el cual, pues, científicamente, genéticamente, es Superman, es decir, mira, biológicamente, es un clon que ha creado Lex Luthor, y, pues, no, es Lex Luthor lo ha creado, con su ADN y el de Superman, para darle, pues, la sabiduría de Superman y el interacto de Lex Luthor. Y eso, claro, es otra cosa, es decir, ¿quién es Superman? ¿Es quién se le parezca más genéticamente? A lo mejor no. A ver, esto pasa muchas veces, ¿no?, de padres a hijos, en plan, cuando tienes un clan súper famoso, y de repente, pues, el hijo, por lo que sea, no te sale tan famoso. Eso, pues, o sea, tan famoso no, que no tenga tanto talento. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en la lucha libre de Ric Flair, o quizás actores o directores, que son muy buenos y quizás el hijo no tiene el talento, decir, pero ¿cómo es posible? Tienes los genes. Y luego, bueno, pues, tenemos a el Cibor Superman, el cual, mira, a mí me ha fascinado. Me ha gustado mucho porque es que, claro, como yo no me leo los cómics, yo no tengo ni idea de quién era quién. O sea, yo estaba completamente virgen en este sentido. Estaba diciendo, pero, madre mía, ¿a dónde me está llevando esta historia? Cibor Superman, en realidad, es Hank. Es un astronauta que apareció en la película anterior. Lo cual, pues, a mí me deja un poco así. Me deja un poco así porque es que, claro, es un poco como las películas de Marvel, que obliga a tener que ver todas para entenderlo todo. Más que una película, es casi un episodio. Entonces, claro, yo cuando lo he visto, no me acordaba hasta que al final he dicho, ¡Ah, vale, tranqui! Que en realidad es el astronauta de la primera película que muere sin apenas texto. Vale. Eso, bueno, es una cosa que entiendo, ¿no? En realidad, Superman, yo me lo he comido con patadas, sinceramente me lo he comido con muchas patatas, porque es que pensaba que, claro, decirlo así, y a lo mejor sí que es un cibor que en realidad, claro, Superman, lo que son sus recuerdos, es el que más entra en sus ideales, con lo cual está bastante guay. Ahora, por partes, por partes. La película, bueno, ha estado bastante bien, aunque sí pienso que quizás ha sido un poco apresurada, sobre todo en el caso de Superboy. Superboy es un producto de mercadotecnia hecho por Lex Luthor, el cual, pues, no tiene el éxito esperado, y quizás su barco es un poco el que más apresurado se me ha hecho. Luego también, bueno, hemos tenido la sesión de acción que ha estado muy bien, pero toda la trama es como un poco rara, porque en realidad el Superman-Ciborg, Ciborg-Superman, es el astronauta este que le rescató Darkseid del espacio, le ha convertido en un ciborg de Superman, para así abrir un portal e invadir la Tierra. Entonces, claro, Darkseid aparece súper poco, es decir, lo tratan como uno de los grandes villanos que hay en la película, y sin embargo es que aparece dos veces, aparece dos veces, y cuando Superman-Ciborg decide cerrar el portal, ya no aparece más. Digo, ostras, me has estado todo el rato tratando esto alrededor de Darkseid, y de repente me lo has quitado como si nada, ha sido como un pequeño, no sé, ha sido como un cambio muy necesario. De hecho, la película también tiene varios cambios, que es como, vale, estamos aquí, pero no. Por ejemplo, casi todos los de la Liga de la Justicia, que esto de que desaparecieran, pues como, vale, sí, me habéis puesto que está en la Liga de la Justicia, y ha desaparecido. Luego, bueno, también, claro, esto es medio un poco también de una coña, ¿no?, de pensar, bueno, tenemos la Liga de la Justicia que he desaparecido, la ciudad está tomada por robots o clones, lo que sea, porque es lo que es, ¿no?, aparecen unos seres que intentan invadir la ciudad, y los Teen Titans no hacen nada, es decir, a lo mejor sí que los Teen Titans están ocupados con el tema Terra y todo eso, es decir, pero ostras, si me estás repitiendo todo el rato que existen los Teen Titans, pues, ¿cómo es que no han aparecido aquí? La peli, a ver, también me mola, porque están hablando un poco del tema de que todos tenemos que ser nuestro propio Superman, es un poco lo mismo que Spiderman en el Spider-Man, en plan, Superman no solamente es uno, todos podemos ser un Superman, y esto lo representa al final cuando todos intentan salir adelante, pero claro, es que luego también es que hay un par de... que es que ha habido cosas que yo me sé, tomo un poco a coña, porque, por ejemplo, al final, no, están, este, Lois Lane se está enfrentando al ciego Superman, y Kalel, que obviamente, a ver, el Superman no ha muerto, es lo que aparece al final, y entonces están enfrentándose al final en la... en la talaya, creo que es, ¿no?, están en el espacio, entonces tienen que tener cuidado, porque claro, se ha visto un agujero, pero por suerte no han logrado cerrar, ¿cómo se desenlaza todo? Pues que están pegando tiros en mitad de la talaya, dando a las ventanas, y yo, no es la mejor manera, si hace un momento, me he dado con un árbol, no es la mejor manera, si hace un momento has dicho, que quizás dar a las ventanas y abrir un hueco en el espacio, es perjudicial, pero curiosamente no, curiosamente toda esta parte donde se enfrentan, no sufren, es decir, dan los láseres a las ventanas, y no sufren, y luego, claro, luego está Superman diciendo que, claro, que él no mata, y que, no, 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 no puedo, no puedo matarle, porque está mal, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a coger uno de los cristales de la fortaleza de la soledad, y se lo voy a clavar en la puta cabeza, o sea, es que, o sea, lo siento, pero no tengo otra palabra, ha cogido un cristal, y se lo ha, le ha empalado en la cabeza un cristal, ¿vale? Sí, luego muestran, ¿no?, que en realidad es Hank el astronauta adentro, que está un poco mal, y que aparece el recador para no sé qué, yo, haz lo que tú quieras, ¿sabes?, pero en realidad para mí lo único que has hecho es matar a una persona de una manera bastante salvaje, así que, nada, la película, a ver, a mí la película en general sí que es lo que me ha gustado, hay algunas pullas, como por ejemplo lo de Lois Lane, que diga que ella es súper mala con las identidades secretas, que es como, vale, quizás, a ver, esto es que en la anterior película, cuando Clark Kent le revela a Lois Lane que él es Superman, y claro, lo único que tiene que hacer es quitarse las gafas, y es como, madre de Dios, o sea, esto quizás a unos 50 quedaba bien, hoy en día es una estupidez. Entonces, claro, cuando conoce al Dr. Irons, dice, vamos a ver, yo sé que tú eres Steele, yo soy muy mala con las identidades secretas, y no me vas a lograr engañar, o sea que, no sé, ahí he estado ahí, me ha hecho creer que lo reconocieran, y todo eso. Deben tener unos toques modernos que a veces se han hecho un poco incómodos, no sé, por ejemplo, Superboy, ¿no?, Superboy es un chico muy moderno, el cual está ligando a todo el rato con chicas, y entonces, pues claro, cuando intento ligar con Lois Lane, no sé, a mí, entre que no me ha gustado y a la vez me ha gustado, porque también le pega bastante al personaje, tal y como me lo han presentado. A ver, es una versión muy moderna, por ejemplo, ha habido un momento en el periódico, en el cual dicen, vamos a hablar cómo estos Superman aparecen, el, ¿cómo era?, dice, vamos a ver este, en realidad los, uy, está pasando un coche, no, un autobús, perdón, adiós señor autobusero, que dicen, por ejemplo, él, dice, Superman ha hecho cambiar los índices de criminalidad, y dicen, sí, vale, vamos a cambiar índices de criminalidad por Lice, y dicen los, los expertos cambiándolos por milenias, es como, ay, quizás aquí lo has modernizado demasiado, pero bueno, la verdad es que en general, sí que sé que es una película que a mí me ha gustado, aunque por ejemplo, la parte de la justicia, a mí me ha sobrado un poco, porque simplemente están ahí por estar, pero en general, sí que está bien, o sea, lo único que me da pena, es que quizás la trama de Superboy me ha parecido un poco apresurada, pero el resto está bien, el resto está bien, como el mundo percibe la pérdida de Superman, lo mucho que le necesitaban, como por ejemplo, el astronauta este Hank se siente traicionado por Superman, eso a mí me parece muy chulo, como también, por ejemplo, la ley de la justicia, Wonder Woman, dice Luis Lane, hablando de confidencia, yo, en la ley de la justicia, hemos estado muy puteados desde que ha desaparecido Superman, o sea, hemos estado muy atarreados, hemos tenido muchos problemas, a mí eso sí que es lo que me ha gustado bastante, ha estado muy bien, y bueno, el tema del exclusor también ha estado bien, el tema de las cajas madre, las cajas madre es que vamos a ver, desde hace un trabajo bastante malo con esto, porque es la segunda vez que yo veo lo que es la caja madre, es decir, desde lo de la liga de la justicia, yo no tenía ni idea de que eran las cajas madre, y claro, he tenido a raíz de la ley de la justicia que leer qué es lo que es, y es como, por ejemplo, las gemas del infinito, que es un poco lo más fácil, las gemas del infinito, se han pasado Marvel películas explicando qué son, pues unas piedras que controlan ciertos aspectos de la realidad, vale, yo que mire los cómics sé lo que es, la gente que no sabe de los cómics puede llegar a entenderlos y ver todas las pelis, yo me he visto dos pelis con las cajas madre, y todavía no tengo ni idea de qué son, me he visto la de Steppenwolf, no tengo ni idea de qué es, me he visto que en esta película hay dos, tampoco tengo ni idea de qué hacen, pero bueno, ahí están, la verdad es que la película sí me ha gustado, deja el listón alto para la siguiente, que parece que el ex-luz es una navegada ajustida para enfrentarse a Darkseid, no tengo ni idea de a dónde va a llevar, pero yo creo que es lo que me ha gustado, me ha gustado y como siempre, pues DC mantiene muy insulina todo esto, así que nada, la recomiendo, y bueno, espero que os haya gustado esta pequeña reseña hecha a las 12 de la noche, ya sabéis que los likes y las suscripciones siempre animan, nos vemos en la próxima, chao, chao, chao. Chao.